Quiero decirles que la experiencia del curso de orquestación que tuvimos con el maestro Juan Pablo fue una experiencia espectacular. Es un maestro comprometido y muy entusiasmado en compartir sus conocimientos. Con tanta pasión por el arte y tantas experiencias valiosas que compartir. Disfruté mucho este curso, está planteado de una forma muy ordenada, muy bien documentado, muy divertido, muy ameno, con un gran sentido pedagógico. Muy padre, muy completo, he conocido a mucha gente. Tuvimos una experiencia grandiosa con nuestros compañeros ya que la comunidad fue increíble y entre nosotros nos ayudamos muchísimo. Poder tener un acercamiento a todo lo que supone una partitura orquestal es sin duda una gran experiencia, sea o no músico o compositor. Lo que más me gustó fue esa cercanía que generaba confianza para hacerle cualquier pregunta, estemos o no estemos familiarizados con el ámbito. Se siente como si fuera una clase totalmente presencial. No solo por su gran claridad, también nos compartió diferentes métodos para poder analizar y crear nuestra propia música. Me dejaron de gran utilidad y me hicieron ver de otra manera la escritura para orquesta. La verdad estuvo muy muy padre el curso, lo súper recomiendo. Y si tienen la oportunidad de tomarlo, ni siquiera lo duden. Así que los invito a sumarse a esta segunda temporada, nos vemos por ahí.